Rodrigo González de Cancionistas, tengo una pregunta para ti. Hace algunas semanas, Cristian Castro y Uri declararon que hay una crisis en las nuevas baladas, que ya no hay compositores que se dediquen a la balada. ¿Tú consideras que hay una crisis? ¿O la industria, incluyendo a los artistas, no le dan oportunidad a esos nuevos talentos, que muchos de ellos están en el medio independiente y con unas canciones muy hermosas, grandes baladistas? ¿Puedes contestarme esta pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, es que la industria ha venido cambiando desde hace ya muchos años. Ya no les interesa crear estrellas de la canción, es mejor que sean pasajeros. No hay, voy a decir algo que a lo mejor no es exacto, pero creo como que, no entiendo la razón, pero no hay presupuesto para grandes lanzamientos como antes, para grandes producciones. Yo me acuerdo cuando yo grabé con Pérez Botija, los violines se grababan en Londres, y las cinturas metales se grababan en Los Ángeles, y ciertos instrumentos se grababan en Miami, y algunos en México. Eran unas producciones monstruosas. Ahorita, confórmate que te graben ahí en el rancho, que da la vuelta. O sea, eso estoy exagerando, ¿no? Ya todos los presupuestos se han limitado, porque ya no se venden los discos que se vendían antes, porque apareció la piratería, y desgraciadamente los que se llevan las ganancias son ese tipo de mercadotecnia, de mercadotecnia, y el que verdaderamente invirtió no alcanza a recuperar. Entonces, se hizo un torbellino de problemas. Por eso no está... Lo más caro es la publicidad, dar a conocer a alguien. Entonces, por eso, cuando quieren dar a conocer a alguien, pues le hacen grabar canciones ya conocidas, para por lo menos tener ese caminito ya al lado. Pero, ¿qué hay de esa renovación en el repertorio, no? O sea, antes tuvimos a compositores como Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, y ha habido compositores que se han dedicado al bolero o al ranchero, pero baladistas, no hay una renovación en la industria que esos compositores le den a ustedes, a ti y a cantantes de tu generación, nuevas canciones, y no apelar tanto como a la nostalgia de los públicos o del público que llevan 30, 40 años siguiendo a los artistas. Claro, mira, compositores hay, y muy buenos. Canciones sobran, sobran canciones. Digo, no es que están de más, pero hay muchas. Si yo busco canciones, voy a encontrar mil. No puedo escuchar mil, ni diez mil. Canciones hay muchas. Y personas que quieren que les grabe sus canciones, pues también hay muchas. Lo que falta es que, por ejemplo, a mí me dan una canción, mira, si tú la grabas va a ser un quito, y yo la veo, y digo, bueno, pero ¿quién va a pagar? ¿Sí? Porque grabar una canción es costoso. No es nada más así. Ahorita la grabo aquí con mi guitarra. Habrá gente que graba con la guitarra. Yo necesito una buena producción. Mis producciones siempre fueron orquestales. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, oye, Dulce, ¿por qué no pones en tu show esta, esta y aquella? Bueno, es que todo cuesta. ¿Sí? Y desgraciadamente también el problema económico es fuerte para toda la industria, en todos los aspectos. Pero talento hay y seguirá habiendo. Y en México hay unos compositores que te espereces, maravillosos. Y lo que falta es que se enrolen, que se den a conocer. Antes era más difícil, ahora ya están las redes. ¿Y cuánta gente hay que pasa por un lugar igual y tantas figuras de coches? ¿A dónde van? Ah, pues es que están yendo al Palacio de los Deportes a ver a no sé quién es. Y se han hecho famosos y se han hecho exitosos y a lo mejor no los conocemos a súper nivel popular, pero tienen un nicho gigantesco de gente que los sigue. Entonces, yo creo que ese es el espacio que le queda a los nuevos valores, las redes. Antes no había, entonces era más difícil, pero yo creo que tienen esa oportunidad. Gracias. Hola, Dulce.